Casi todos tienen las mejores intenciones al elegir a Jinx. No solo es la tiradora más icónica del juego, sino que es por mucho una de las carries más potentes en LoL gracias a su hiperescalado. Queda claro por qué es tan popular. Desafortunadamente, cuando los nuevos jugadores la eligen, terminan matando a sus equipos porque no saben usarla. Pero no te preocupes, aquí cubriremos desde su estilo de juego, picos de poder, trucos y consejos hasta cómo armarla para que nunca arruines de nuevo otra misión. Eh, partida, comencemos. Empecemos con su estilo de juego durante la fase de carriles. Obviamente, puedes usar muchas estrategias como tirador cuando se trata de ganar terreno en el carril, pero lo que Jinx prefiere en ese momento es empujar la oleada a la torre de sus oponentes. En cualquier rol, generalmente se busca una eliminación de oleada certera para la fase de carriles, y Jinx cumple con creces. En el juego temprano, cuando le falta velocidad de ataque y daño, los tiradores gastan maná para empujar oleadas con rapidez, y es precisamente en esto que Jinx toma ventaja. Gracias a la velocidad de ataque pasiva de su Q, mientras usa su ametralladora, tiene ventaja de eliminación de oleadas sobre otros tiradores porque puede autoatacar más. Lo ideal es que autoataques la oleada sin parar y acumules tu pasiva para aprovechar tu empuje. Pero si tu oponente intenta presionarte, no temas usar un poco de maná con tus cohetes para no permitirle que te quite el control de la oleada. Una vez concluida la fase de carriles, solo tienes un objetivo en mente, farmear. Eres un campeón que hiperescala, y debes adquirir cada recurso del mapa para conseguir objetos lo más pronto posible. Pero eso no significa que no estés bajo presión. Aunque no busques pelea haciendo Jinx, con solo ejercer presión en los carriles y torres obligarás a que el equipo enemigo reaccione. Suena ridículo, pero con que solo evites las peleas y empujes los carriles serás parte de la acción si lo haces correctamente, porque siempre los obligarás a que se defiendan contra ti. Y, por supuesto, con el objetivo de volverte lo suficientemente fuerte para pelear con tu equipo. Una vez que tengas dos o tres objetos, querrás agruparte con tus compañeros alrededor de los objetivos y demoler al equipo enemigo. Tendrás el DPS más alto de la partida siempre y cuando sobrevivas, golpees lo que puedas en las peleas en equipo y estarás ganando partidas en un instante. Bien, hablemos de sus picos de poder. Hay dos que querrás tener en cuenta. El primero es una vez que tengas botas de nivel 2. No parece gran cosa, pero gracias al alcance extendido de autoataque de Jinx con los cohetes de su Q, una vez que tengas la movilidad de las botas de nivel 2, podrás pelear con mayor eficacia. En ese momento, debes ver la manera de zigzaguear con tu ventaja de alcance para atacar a tus oponentes, lo que te vuelve un bully de carril bastante hábil. No solo eso, como dijimos, tu objetivo principal en el carril es empujar oleadas. Con ese extra de velocidad de movimiento, podrás reposicionarte y evitarás las emboscadas con facilidad. Como con otros tiradores, tu mejor pico viene después de completar dos objetos. Ahí es cuando tendrás suficiente DPS para derribar a cualquiera que se tope contigo, y cuando puedas agruparte para ganar en las peleas en equipo. Desafortunadamente, Jinx no tiene combos sofisticados que puede ejecutar, pero en general tiene bastantes habilidades a la mano. En primera, tienes que saber que el daño de tu definitiva aumenta según su desplazamiento, pero la distancia de daño máximo no es tan larga como crees. Para infligir el máximo daño posible de tu definitiva, necesitas el alcance máximo de tu W. Pasar este alcance no aumentará el daño, y es muy importante que lo sepas cuando quieras matar a alguien. Hablando de maximizar tu daño, al igual que los demás campeones, tienes que intercalar tus habilidades entre los enfriamientos de tu autoataque. Eso significa que, si estás dentro del alcance de tu autoataque de tus oponentes, usarás autoataque, habilidad, autoataque y luego una habilidad. Esto maximiza el DPS al no desperdiciar los enfriamientos de tu autoataque mientras lanzas tu definitiva y W. Lo último para obtener el DPS óptimo es que recuerdes que siempre debes cambiar a tu ametralladora si tus oponentes están dentro del alcance, pues hace mucho más DPS a un solo objetivo que tus cohetes. En cuanto a tu E, ten en cuenta que tus mascafuegos tienen un tiempo de armado que los hace difíciles de colocar. Normalmente elegirás a Jinx con un soporte con algo de control de masas, así podrás usar E mientras tengas a tu objetivo en la mira y te garantiza que asestará. Recuerda que eso no funciona para ciertos campeones. Por ejemplo, el aturdimiento de Pantheon es bastante corto. Si intentas lanzar E, probablemente tu oponente se escabulla antes de que se activen los mascafuegos. Si sabes que tus compañeros tienen poco control de masas, como es de esperarse, usarás E. Antes de que creas que tu compañero esté a punto de asestar un control de masas, usa E. Así tus mascafuegos tendrán bastante tiempo para armarse y lograr un buen combo de control. Sin embargo, no siempre tendrás cerca de ti a un compañero con control de masas para tus mascafuegos. Lo que te recomendamos cuando estés cerca de campeones cuerpo a cuerpo peligrosos es que coloques tus mascafuegos y camines sobre ellos. Recuerda que los campeones cuerpo a cuerpo son... Cuerpo a cuerpo. Tienen que acercarse para golpearte, así que, mientras te pares sobre tu C, tendrán que pasar encima de ellos para alcanzarte y podrás ganar tiempo para matarlos o escapar. Por último, uno de los mejores consejos que podemos darte para Jinx es cómo golpear constantemente con esas definitivas que cruzan el mapa para que puedas anotar más asesinatos. Recuerda que es muy arriesgado hacer este tipo de jugadas, porque si lo haces para atacar a alguien y fallas, entonces tendrás que esperar el enfriamiento cuando de verdad quieras enfrentarte a alguien. Este consejo hará que tu precisión se dispare hasta el cielo, así que pon atención. Antes de lanzar tu definitiva, siempre piensa en el ángulo desde el que vas a disparar y qué tanto espacio tienes para que tu oponente lo esquive al azar. Digamos que durante la fase de carriles ves en el mapa un objetivo con poca vida. El problema de usar tu definitiva de carril a carril es que hay mucho movimiento horizontal para tus oponentes. Podrían estar en cualquier parte de esta área para cuando llegue tu cohete. Pero si estuvieras en tu base, entonces arrojarlo a un carril es, de hecho, mucho más coherente. Es un área reducida en la que probablemente estén tus oponentes, lo cual aumentará la probabilidad de que asestes. Por otro lado, si estás en tu base y lo arrojas a una pelea en la jungla, entonces es muy poco probable que asestes. Y si estás en un carril, entonces es el momento perfecto para que dispares en uno de estos pasillos estrechos y mates con facilidad. Básicamente, tienes que considerar qué tan probable es que tu definitiva se esté dependiendo de dónde estés y dónde sucede la pelea. Es un enfriamiento que no quieres desperdiciar, así que es una habilidad importante que debes practicar. ¿Pero sabes cuál es la forma de no desperdiciar tu definitiva que usan todos los profesionales? Al igual que cualquier otro hechizo global, no debes temer usarlo para cancelar los regresos a la base de tu oponente. Negar una retirada es la mejor manera de sacar ventaja contra tus oponentes en el carril. Como puedes ver, cuando Jinx lo hizo, pudo derribar una placa de torreta antes de que mi Fortune regresara al carril porque desperdició bastante tiempo. No solo eso, sino que hará que tus oponentes tarden tanto en regresar al carril que el enfriamiento de tu definitiva acabará casi justo para cuando llegue, lo que lo hace una buena inversión. Muy bien, concluyamos con cómo vas a armarla. Jinx usará este orden de habilidades y runas en la mayoría de sus partidas. Pero en lo que se equivocan varios jugadores de Jinx es con su armado. El gran error que vemos con Jinx en su armado tiene que ver con que siempre priorizan el objeto huracán de runen. Cuando eligen a Jinx, se limita a imaginarse un daño diario masivo con sus cohetes. No lo malinterpretes, cuando funcione genial, pero es muy poco realista que tus oponentes se queden esperando así. Si apenas se separan, entonces huracán de runen con Jinx pierde su gracia. Si te enfrentas a bastantes matones y tanques en el equipo enemigo que posiblemente se agrupen en las peleas, runen es en definitiva una buena opción. Pero esos tipos de alineaciones de equipo no suceden todo el tiempo. Contra equipos enemigos más realistas, normalmente jugarás contra una combinación de campeones cuerpo a cuerpo y a distancia que probablemente estén algo separados. En esos casos, debes conseguir otro objeto de fervor para mejorar tu eficacia. Aunque hay una situación específica en la que querrás cambiar a huracán de runen. Si tu base está siendo completamente invadida por el equipo enemigo, entonces forjarlo para eliminar la oleada de super súbditos puede ser lo mejor en ciertas partidas. Una vez más, es una situación nada común. De lo contrario, armar a Jinx es relativamente simple. Forjarás objetos de golpe crítico y tendrás pocas opciones circunstanciales según las partidas que te topes. No es nada complicado. Muy bien, eso es todo lo que debes saber para comenzar a jugar con Jinx y dominar tus partidas. Gracias por vernos y hasta la próxima.